No lo disparés, no lo disparés todavía. El último, ahí lo tenés. Atácalo, atácalo. Al frente tuyo. Al frente tuyo negro, que no se salga del agua. Para Greta. Ahí lo viste, ahí lo viste, ahí lo viste. No, no te doné. ¡enas! Dale, nuestro. Mártalo. Mártalo, marátalo, marátalo. ¡Mártalo! ¡SIIIIIIIIII! ¡Es והordo� venga! Allí me tengo, te dio un tirazo, boludo Esto está siendo grabado, chicos Lo estoy grabando desde antes Hasta Greta hablando Ey, Greta, con suerte Te decía, ahí, ahí Se puso el culo, se cagó todo el loco El tiburón Sí El carro El carro El carro ¡Vamos! Sí, como el habano El tiburón Un, dos, tres, uno Qué grande, qué grande el negro Si se activa que no nos toquen ahora, qué onda Jajaja, re grande Todo quería Negro, termina la grabación Lo voy a subir a YouTube, te hago algo para decir Muchas gracias al equipo No, gracias a ustedes, me hicieron ganar por primera vez ¿Cómo decías? No hubiera podido ser posible, decimos ustedes ¡Ah! El Mati te revivió Había que revivirlo Yo le tuve ser la revivida Pero todo, todo en equipo, chicos Voy a dejar Esto para la prosperidad Nuestro primer ranking De las cobras Completo No hubiera No hubiera Por favor, nunca hubiera No hubiera No hubiera